Efectivamente, en la sesión del día de hoy hemos aprobado varios proyectos importantes para Potosí, en los que tienen que ver con la salud. Se ha aprobado una modificación presupuestaria interinstitucional para transferencia de recursos al Ministerio de Salud para la ejecución del proyecto Construcción y Equipamiento Hospital de Tercer Nivel en la ciudad de Potosí. Esto autoriza la transferencia de 11.506.959 bolivianos que corresponden a la planilla de avance número 16 que ha de permitir el cumplimiento de pago de contraparte parcial del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí conforme al asiento de modificación presupuestaria asignado. Es importante decir que esta construcción de hospital de tercer nivel que está ubicado en Villa Nazaret tiene tres componentes importantes, según la inspección que hemos realizado al lugar los asambleístas. El primero es la construcción de la infraestructura física, el segundo es el equipamiento y tercero la puesta en marcha con los servicios médicos instalados. En el primer componente, que es la construcción de infraestructuras, se tiene un avance ya del 80%, lo que puede incidir positivamente puesto que estaría listo para entregar infraestructura física ya el 10 de noviembre. Como este es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea del BID, también ya están garantizados los equipamientos y la puesta en marcha en funcionamiento. Entonces se necesita de una voluntad política muy positiva y muy optimista y óptima además de parte del gobernador para que todos estos elementos se pongan en marcha y a la brevedad podamos contar con un hospital de tercer nivel en Potosí. ¿De momento se ha verificado que los trabajos se están realizando en la parte que corresponde al área de infraestructura? Sí, hemos verificado que por ejemplo están trabajando 340 personas, ya no se está haciendo el trabajo con más personal por turnos, precisamente por la pandemia. El primer bloque que tiene que ver, el bloque A con los consultorios y administrativos y parte educativa ya está concluido. Nos ha llamado la atención la zona E, donde están los generadores de energía, los generadores de gas y todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento mismo del hospital. Entonces es importante señalar que este hospital en su infraestructura, por ejemplo, tiene 19 ascensores, tiene 276 camas y además que todas estas camas están dotadas de la administración de oxígeno en el caso de que se requieran más unidades de terapia intensiva. Entonces es una gran infraestructura como proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que debe concluirse satisfactoriamente en beneficio de Potosí.